...a desarrollar las habilidades artísticas, la creatividad y la integración sociocultural y comunitaria de los estudiantes de la institución Armando Luna Roa. Como pueden ver, en nuestro chocó, por Enya, el talento musical casi que se mira innato en cada una de las personas. Desafortunadamente, ni los medios, ni las personas que tienen a cargo la cultura han hecho una exploración exhaustiva de esos talentos que casi siempre se pierden. Esta es, pues, una gran oportunidad para que los estudiantes de la institución educativa Armando Luna Roa puedan expresar todo ese cúmulo de actitudes, de talento que tienen dormidos y que en este evento va a aflorar. Así que, bienvenidos los que han acudido a este llamado y, con estas cortas palabras, damos inicio a la programación. No sin antes decirle a los estudiantes que expresen su mejor comportamiento y deseo de que este acto culmine con los mejores éxitos. Muchas gracias y que comience el evento. Por favor, les hacemos esas palabras de aliento para todos los estudiantes, participantes y... Profesor Dalí, oiga, la verdad es que cuando se está con persona centrada es deliciosa. El profesor Abraeo decía que el A&M Music es la oportunidad para poder demostrar que el Armando Luna es ese semillero de habilidades artísticas. Pues, hombre, la invitación del director también era para que los medios de comunicación empiecen a mostrar lo que estamos haciendo y creo que el grupo organizador del A&M Music, tocando puertas, llamando, fregándole la vida a todos los que de alguna manera nos vinculamos a esto, ya han empezado a hacer esa tarea promocional de este gran evento que marca la pauta en la historia de la música del departamento de Conchocó. Ya empezamos afuera, así que en la institución de Hany Plante, si Dios quiere, se va a realizar el gran eurítico factor X filtró. Así que, listo. Oiga, yo quiero conocer quiénes son los responsables de este Banjo Proyecto Musical. Profesor Abraeo, colabore con usted, por favor. Profesor Abraeo, presentando a los responsables del proyecto A&M Music, versión 2011. Claro, siempre teniendo en la cabeza una gran personalidad de nuestra institución, como es Pachita, como decimos cariñosamente, Lucila Mosquera. Tenemos a la profesora Ernestina Valencia, que hace parte también de este gran trabajo, Onesis Mosquera, y que les habla de ahí al palacio es que hemos venido trabajando y luchando, tocando puertas, para que esto sea lo que hoy es una realidad, y podemos mostrar el gran evento o el gran pariño que tenemos aquí a la institución Armando Luna Arroa. Así que, creo que ellos merecen un fuerte aplauso. Precisamente, señor Aïma, por favor, se ponen de pie. ¿Dónde están los interesadores de público? ¿Dónde están los interesadores de público? ¿Dónde están los interesadores de público? ¡Sin envidia! ¡Sin envidia! Ok, de verdad, Señor Lucila, Hermesina, Onesis, Pepe Palacios, creo que estamos continuando con lo que nos comprometimos. De verdad que sí. Así que para todos ustedes, feliz, feliz, ¿dónde estás? Se llama, díganle que se venga, que no se esconda. Bueno, tengo el gusto de presentar hoy a la señora Nancy González, lo que envío un fuerte aplauso, por favor. A ver, yo era cuatro minutos, que en el año pasado hicimos un proceso, también como este, y hubo unos cambios en los mentores. Finalmente, la señorita aquí, Nancy González, fue la que se apoderó de la ganadora del año pasado, Liliana. Ah, que el año pasado también anunció que llegan a la dos, no sé si este año, como siempre, bueno. Entonces, que usted va a hacer la presentación y que se acerquen los estudiantes de su grupo, y se sentían acá para que los estudiantes de su grupo. Bueno, muy bueno, ellos van a ver quién es la ganadora, Nancy. Bueno, tengo siete espectaculares niños, en las cuales van a dar la batalla este año. Y ahora, cuando vean la que traigo, ahí se han acabado con la boca abierta. Bueno, espero que vengan mis niños. Los de la sala virtual, por favor, vamos. Rápido, rápido. Quiero un fuerte aplauso para mis muchachos. ¡Fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso, por favor! Y aquí tenemos un grupo de compañeros que hacen parte de mi orquesta. Ahora cuando los peones se van a dar claramente para atrás. Y empiezo todo. Por favor, Murillo, empiezo todo. Muy bien, este es mi grupo de participantes para este año. Y con ellos es que los voy a hablar. Con ellos, porque no son los principantes. Participantes, por favor, acá. Quiero un aplauso para estas hermosas poderes. Proposión de momento, yo quiero felicitar al profesor de Berlíez. En este momento está siendo ejemplo. El profesor de Berlíez vio una bolsa de agua que no sé cuál es de las familias... Como ustedes pueden ver, esta es parte de mis participantes. Me falta un dúo que por problemas ajenos no pudo presentarse. Un solista, pero les repito, esperemos el final. No, me voy a adelantar a los acontecimientos para que después me dejen la boca cerrada. Ok, profesor. Muchas gracias. A usted, profesor, muchísimas gracias. No, me voy a adelantar a los acontecimientos para que después me dejen la boca cerrada. No, me voy a adelantar a los acontecimientos para que tenga un higiene de vapor. Dale, profesor, muchísimas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y si le reclamas por algo, no estás molestando, porque eres el hombre que tú tienes que aguantarlo. Es que acá se crees que puedes hacer con tu vida lo que quieres, pues acá se vale más de uno para tratar de sí. Pues acá se crees que puedes hacer con tu vida lo que quieres, pues acá se crees que puedes hacer con tu vida lo que quieres. Y si le reclamas por algo, no estás molestando, porque eres el hombre que tú tienes que aguantarlo, pues acá se crees que puedes hacer con tu vida lo que quieres, pues acá se crees que puedes hacer con tu vida lo que quieres. ¡Gracias! 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 Voy a ser Te cuento que no exististe Tú de mí Olvida que un día me vistes Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos No inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por fin mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje es un boleto Y la distancia siempre será Eterno amor y secreto Música 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 ¡Gracias!